No me interesan esas preguntas. Yo estoy acá como una evidencia del cumplimiento de las profecías de Dios. Gloria a Dios. Y para mí, creer en Dios era algo que es obvio. Entonces yo le pregunté a mis padres, si Dios existe y la Biblia es verdad, ¿por qué no practican lo que Dios exige? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Por qué comen cerdo? ¿Por qué hacen lo que no está permitido? Y bueno, la respuesta que recibí no era tan, vamos a decir, no me llenó. No entendí bien la respuesta y por eso fui a buscarlo a Dios. Y a los 14 años yo me hice religioso. Tenía amigos en la escuela que eran judíos practicantes. Sefaraditas. Yo soy Ashkenazi, de descendencia de europeos. Y todos mis amigos eran judíos que vienen de Marruecos o de diferentes lugares sefaraditas. Y me llevaron a la sinagoga. Y empecé a practicar más y más, estudiar con un rabino. Y yo ya dije que yo voy a estar en una de las yeshivas. ¿Conoces el término yeshiva? Una escuela de religión. Sí, sí. Hay aquí. Está la universidad ya en el Alto Manhattan. Está la universidad yeshiva. Es una rama de la yeshiva de Israel. Sí, sí. Y bueno, yo pensé que un día yo voy a ir a estudiar en la yeshiva y voy a un asentamiento en Judea o Samaria, en alguno de ellos, en Jebrón o de esa zona. Y eso es lo que pensé hacer después del servicio militar. Pero unos meses antes de mi servicio militar, cuando cumplí 18 años, yo me invitaron a una fiesta. Y en esa fiesta había muchos jóvenes de mi edad, 16, 17, 18 años. Y todos se emborracharon en algún momento en la noche. Y yo era el único que no tomé. Y de repente viene alguien de mi escuela. Sí, hay un judío que lo conozco de mi escuela, pero nunca tuvimos ninguna conversación. Si no lo conozco nada más de vista. Y se acerca a mí, se da cuenta que todos están borrachos, así que no vale la pena hablar con ellos. Y me pregunta a mí directamente, ¿conoces a Yeshúa? Y yo escuché. Habían rumores de que esa persona se volvió loca. Algunos decían se cristianizó. Pero la verdad que conoció a Yeshúa casi un año antes que yo lo conocí. Y él se acercó a mí, me preguntó esa pregunta y empezamos una conversación que duró casi cuatro horas. Creo que terminamos a las cuatro de la mañana. Y en esa conversación me di cuenta cuánto no conozco la Biblia. Porque yo pensé que conozco mucho. Pensé que conozco las escrituras de los rabinos. Pensé que conozco toda la historia. Y realmente sí conocía. Hasta la Kabbalah conocía. Lo que no conocía era el texto bíblico. No conocía qué dice Isaías. No conocía qué dice Mikeas. Y le dije un momento, déjame leer y luego te digo qué es lo que pienso acerca de este Yeshúa. Después de cuatro meses que leí la Biblia, incluso también el Nuevo Testamento, porque me dio el Nuevo Testamento para leer. Yo busqué las contradicciones. Yo busqué por qué Yeshúa no es el Mesías. Y al leer, no sé en qué momento, pasaron unos cuatro meses, pero no sé en qué momento exactamente me di cuenta que en lugar de buscar, porque él no es el Mesías, Entonces empecé a buscar los argumentos de los rabinos y de repente me suenan tan raros los argumentos de los rabinos que dije, pero si están mintiendo. La Biblia no dice eso, la Biblia no habla del Talmud, no habla de la Torah oral. Y de repente, sin darme cuenta, me puse del otro lado. En lugar de buscar por qué Yeshúa no es el Mesías, empecé a buscar por qué Yeshúa es el Mesías. Y ahí, desde entonces dediqué mi vida a Yeshúa. Bueno, claro, me tardó unos años hasta que realmente entendí, porque leer la Biblia en hebreo no es tan fácil. Digo, tal vez en español cuando uno lo lee, está ya traducido a un idioma que es un poco más entendible. En cambio, la Biblia en hebreo es un idioma que hoy ya casi no se usa. Digo, sí, se usa un hebreo, pero es un hebreo moderno. Es, puedo compararlo, por ejemplo, con, ustedes estudian, los que hablan español, estudian Cervantes, los que hablan inglés estudian Shakespeare, ¿sí? Y les cuesta leer esos textos, les cuesta leer Cervantes, les cuesta leer Shakespeare, porque ya el idioma fue desarrollado, fue cambiando. Por eso, israelíes, aunque hablan el hebreo como primer idioma, les cuesta entender la Biblia mucho más que un español o un inglés leer su Biblia en su idioma. Y por eso me costó unos dos, tres años para entender qué es lo que estoy leyendo. Pero ahí ya, del momento que entendí, entendí que quiero enseñarle a los demás lo que yo entendí que es lo que aparece en la Biblia. Guau, David, este programa, yo te lo dejo en tu mano, yo te lo dejo en tu mano porque es una experiencia oír a un hijo de Abraham, a un hermano de Yeshua, a alguien que creía que estaba en el camino, creía que estaba en el camino, pero estaba fuera del camino. Y como él lo, como lo puede decir Steven, con tanta franqueza, él había oído de su grande maestro y él no condena ni tampoco juzga a los grandes maestros rabinos que él tuvo. Pero él pudo descubrir por experiencia propia la verdad de la palabra. Buscó argumentos que donde Yeshua no fuera el Mesías, pero terminó siendo convencido. Eso pasó con David, eso pasó con Sonia y tuvieron la misma experiencia. Incluso ser repudiado por su propio padre y familiares. Porque tengo entendido que cuando alguien que nace como hebreo, como judío, se convierte en seguidor del Mesías, Yeshua, aún la familia lo rechaza. David, yo te entrego esta parte a ti. Sí, y eso justamente quería preguntarte a vos. En algún momento cuando tú llegas a creer en Yeshua, se te vino la familia encima, tuviste problemas, me imagino, y de los bravos, me imagino. Bueno, ustedes saben, si el chiste muy conocido que se dice sobre los judíos, que si se ponen dos judíos en una habitación, hay por lo menos tres opiniones diferentes. Y la verdad que es así porque es muy difícil encontrar dos judíos que piensan igual. Y por eso es verdad que la mayoría de los casos realmente la familia se viene encima. ¿Por qué crees en esto? En mi caso, mis padres son muy liberales. Y a mi papá no le importó mucho. Puedo decir que en Israel justamente la población secular, la que no es practicante del judaísmo, tiene un tipo de, puedo decir, no sé si decir la palabra rencor, ¿se puede decir rencor en español? Resentimiento, rencor, resentimiento. Pero, sí, contra los que son religiosos o los ultraortodoxos hay una tensión entre la gente secular y la gente religiosa. Y de parte de mi papá siempre sentí que él, el, vamos a decir, el peor nightmare, ¿cómo se dice nightmare? Decisión. Fue lo malo. Ajá. No, el peor. Lo peor, lo peor. Pesadilla. Ajá, la peor pesadilla. Pesadilla. Ajá. Es que yo me haga religioso. ¿Sí? Que yo me haga judío religioso o practicante. Y por eso cuando le dije que yo creo en Yeshua, justamente tuvo un alivio. De parte de mi mamá, de mi mamá, ella muy liberal, siempre me decía, hace lo que tu corazón te lleve, lo que tu corazón te diga. Ah, pero sí, al comienzo, ella me dijo que no me entiende porque al crecer, aunque no es practicante del judaísmo. Al crecer en un ambiente católico, ella siempre sintió la tensión que hay entre los no judíos con los judíos, ¿sí? La trataban por ser judía, y para ella, a eso que yo acepto a Yeshua como Mesías, para ella es como que yo traicioné el campamento judío y me fui al campamento de esos católicos que siempre odian, o no necesariamente odian, pero sí tiene esa tensión contra los judíos. Y por eso ella estaba muy confundida durante casi dos años, que yo le expliqué acerca de Yeshua, me senté con ella a hablar, a leer la Biblia, leímos junto la Biblia en español, y busqué prédicas en español, pero con contexto judío-mesiánico, y busqué por el internet, a prédicas de judíos mesiánicos en español, y el único que encontré son prédicas del doctor David Diamond. ¡Gloria a Dios, Santo! Sí, por eso, eso fue hace unos 15 años, por lo menos, así que yo y mi mamá vimos las prédicas, sin saber que al pasar unos 15 años voy a conocerlo a David Diamond en persona. ¡Guau, Dios! Y bueno, la verdad que... Me quedo sin palabras, me quedo sin palabras. Ok, ¡guau! ¿David, tú sabías eso, David? No, señor, no. ¡Guau! No, y le doy la gloria y la honra a Dios, ¡guau! ¡Guau! ¡Belito a Hashem! ¡Baruch Hashem! Y bueno, entonces, después de dos años, mi mamá también confesó y dijo, ahora entiendo por qué creemos en Yeshua, y ella también cree en Yeshua como yo. ¡Guau! ¿Qué pasa? Perdona, te quedo sin palabras, que me dejaste sin palabras, no sé ni qué preguntar. Te pregunto a vos ahora, ¿qué pasaje de la Escritura a ti te fue el más contundente de todo lo que dijiste? No, ya con esto ya no hay más. Es, ya, no hay más que pensar. ¡Guau! ¿Qué versículo? Bueno, lo que dije antes era de que no me acuerdo el momento exacto en que me convencí. Digo, era un proceso, era como que, ¿será el Mesías? ¿No será el Mesías? En un momento pensé que sí, otro momento pensé que no, hasta que me convencí totalmente, y no me acuerdo el momento exacto, pero puedo decir que lo que más me llamó la atención es Daniel 9, donde ahí pude hacer la cuenta, y escuché las, vamos a decir, quiero que entiendan lo que pasó, lo que me pasó, porque yo, cuando dije que chequé qué es lo que los rabinos dicen, yo entré a una página que es antimisionera o antimesiánica, ¿sí? Hay una organización llamada Yad Lahim, que es equivalente a Jewish for Judaism, no sé si escucharon esa organización, que es como... Judíos para el judaísmo. Exacto, Judíos para el judaísmo, y que tienen ahí expertos que investigan el Nuevo Testamento para, ¿cómo se dice? Abolir o contradecir, reputar los argumentos mesiánicos, y yo entré a esas páginas porque quería respuestas, quería respuestas a las profecías, a las interpretaciones del Nuevo Testamento, pero todas esas interpretaciones me parecieron tan... que no me convencieron. Digo, al contrario, me... de repente veía el judaísmo como algo bastante oscuro, y quiero decir que antes yo me sentía cómodo en el judaísmo. De repente, al escuchar los argumentos antimesiánicos, de repente veo el judaísmo como oscuro, y todavía no era creyente. ¡Wow! Pero, del momento que leí Daniel 9, y vi las interpretaciones, también mesiánicas, pero también rabínicas, dije, bueno, las rabínicas no tienen ningún sentido, y por eso la única interpretación es que el Mesías tuvo que venir antes de la destrucción del segundo templo, y tuvo que morir. Y la muerte de él trajo justicia mundial, en el sentido espiritual. Ahí ya no pude... no pude negar de que esa interpretación... Daniel 9 habla de Yeshua. Ahora, actualmente, ¿a qué vos te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Entiendo que tienes tu esposa, a tu familia, por si alguna interesada de esa, eres casado. ¿Estás casado? Tienes dueño, tienes dueño. Tienes jefa y tienes suegra, seguramente. Sí, sí. Bueno, yo... yo después que terminé mi servicio militar, a los 21 años, decidí que quiero ser guía. ¿Por qué? Porque... bueno, antes del servicio militar, me invitaron a un tour.